Taxistas anunciaron una nueva manifestación para el próximo lunes 21 de octubre. Marcharán del Hemiciclo a Juárez al Congreso Capitalino, por lo que afectarán vialidades como Avenida Juárez, Eje Central, Donceles y Allende. Serán los transportistas del Grupo Taxistas Unidos por México, TUM, quienes realicen esta protesta. El TUM está conformado por organizaciones añejas en la ciudad como Panteras, Frente Popular Francisco Villa o Central Unitaria de Transporte. Es una agrupación diferente al movimiento nacional taxista que desquició la Ciudad de México el 7 de octubre. Los del TUM acudirán al Congreso Capitalino para exponer sus demandas al secretario de Movilidad, Andrés Lajous, quien ese día comparecerá ante el Congreso de la Ciudad de México. Entre las principales demandas del TUM está aumentar la seguridad de choferes y usuarios pues, acusan, que los delitos como asaltos y secuestros express han aumentado. Además de la regulación de aplicaciones de empresas como Uber, Cabify, Didi y Beat, apoyos económicos para soportar los créditos automotrices para renovar sus vehículos y subsidio para combustible, refacciones y apoyos fiscales, entre otros. La movilización la vamos a hacer sin automóviles, la vamos a hacer del Hemiciclo a Juárez, vamos a caminar hacia Allende y Donceles y vamos a llevar cantidad de gente porque consideramos que es esencial dar la presencia como TUM y si estaremos presentes. Dijo Ignacio Juárez, coordinador del TUM.